No nos podemos quedar atrás, tenemos que estar todos como Olga Tañón que ya puso la Navidad en el Urge, pero hoy es de Agosto. Miren la buena noticia porque las tiendas están siguiendo su ejemplo, se puso la Navidad desde Octubre y no por la decoración. O sea, se pasaron el Halloween y el Thanksgiving. Así es, y ya arrancaron las ofertas, vale la pena que usted haga su lista de regalos porque están las ofertas navideñas en tiendas como Walmart, Target, Best Buy, Amazon y otros. Y otros gigantes de la industria que ya han iniciado con una ola de descuentos más anticipados que por supuesto años anteriores. Todo con tal de atraer a los compradores como puedan y también aprovechen estos especiales, pero sin dejarse llevar por el impulso. Ay, bendito, mensaje. Las tarjetitas de crédito, controla, ¿ok? Es muy temprano. Hola, Andrea. Si hay alguien aquí que ya está decorando la casa de Navidad, es Carlos. Carlos. Me voy a contar este año. Ajá, cuéntelo. Ajá, afuera sí decoré de Halloween y voy a decorar de Acción de Gracias, pero ya la semana que viene voy a poner el arbolito de Navidad. Ah, no, yo soy muy de fiesta y aquí lo saben. Yo soy que. O sea, afuera tienes Halloween y adentro tienes Navidad. Claro, eso es lo que voy a hacer. Entonces ya cuando llegue Acción de Gracias, porque así adentro es otra cosa. Yo no voy a cambiar calabacita y todo adentro. ¿Va bien juntos? Como la película de Nightmare Before Christmas. Mira que yo me voy a ir y no voy a disfrutar todo la Navidad. Yo regreso de trabajar hasta el 20 de diciembre. Entonces ya íbamos a... Tengo que ponerme arbolito desde ya. Desde ya, pulo ya. Sí, sí, sí. No voy a ir Gracias por ver el video.